Este es el triste origen de Katnab en la vida real. Katnab era muy feliz de por fin tener un amigo del cual recibir amor. Ellos no solo compartían dijes, sino que jugaban y se divertían juntos. Con el tiempo, sus padres decidieron que ya era muy grande para tener a Katnab y debía deshacerse de él. Tras una intensa pelea que los puso muy tristes, lograron separarlos entre gritos y lágrimas. Katnab fue lanzado en una caja a la basura quedando sufriendo solo bajo la lluvia. Tras varios meses, logró encontrar el camino de vuelta y ver a su viejo amigo por la ventana. Él estaba recibiendo un nuevo peluche que lo alegró tanto que ocultó el dije que tenían en común. Ese día algo cambió dentro de Katnab y decidió entrar a la casa y lanzar su gas sobre la familia, sumergiéndolos en un sueño profundo y recuperando a su amigo para siempre. ¿Crees que este fue un final triste o feliz?